Me pongo a pensar y me pone en un lugar que yo siento que ahora mismo no me suma, me pone en un lugar melancólico que ahora mismo siento que no me suma, entonces lo trato de evitar. Pero estoy seguro que voy a volver a pensar de esa manera en algún punto cuando me retire, a hacer una especie de balance, mirar un poco para atrás y tratar de entender lo que pasó. Todo pasó muy rápido, a pesar de que pasaron 26 años de que soy profesional, pero todo pasó muy rápido. Yo me acuerdo que lo que quería era jugar profesionalmente, porque yo sentía que para ser el mejor jugador de básquet posible tenía que dedicarme al básquet, solamente a hacer básquet, y sabía que para ser solamente básquet tenía que ser profesional, tenía que cobrar dinero. Entonces esa era mi obsesión. Pero ser profesional era jugar en liga. Y enseguida eso se quedó chico, ya para los 13, 14 años, ya era casi como una obviedad que yo iba a jugar en liga. Y después eso pasó a ser, bueno, quiero jugar en la selección. Y ya para los 15, 16, también pasó a ser una obviedad. No en ese momento, pero se sabía que iba a pasar, que era una cuestión de tiempo. Y después yo quería jugar en Europa. Y a los 17 yo ya había firmado con el Tau Cerámica para jugar 10 años en Europa. Es decir, todo fue pasando muy rápido y tuve que reajustar ese sueño, objetivo, constantemente. Después fui a jugar en Europa, después fui a jugar en la Euroliga, después ser el titular, después ser el mejor jugador, después irme a la NBA, después ser titular de la NBA. Y todas esas cosas fueron, digamos, cobrando velocidad y un poco incluso yéndose fuera de control, porque era como terminar una y arrancar con la otra. Y era un no parar constante hasta, digamos que hoy, en el cual jugás un Mundial y lo terminás, y bueno, ahora el Juego Olímpico. Y es como que no termina nunca, es como una montaña rusa interminable, en la que por ahí tenés esos pequeños momentos de calma, pero siempre está la tensión y el nerviosismo, viste cuando vas en la montaña rusa que empieza a frenar y vas subiendo, y vos decís, claro, mientras más despacito vas, más preocupado estás, porque más vas subiendo, y vos llegás a un momento en el que estás arriba de toda la montaña rusa y de repente ves toda la ciudad. Viste, vos decís, ¡guau!, me te vas para abajo y empieza a volar para todos lados. Un poco eso es la analogía de lo que fue mi carrera, estoy seguro de lo que fue la carrera de cientos de jugadores, no es que yo sea un caso especial. No, pero es tu carrera. Pero yo estoy hablando de mí, y no te puedo contestar por otro, te puedo contestar como fue mi carrera. Y fue un poco así, es decir, terminar un Juego Olímpico, de repente llegar al final, un pequeño momento de pausa, llegar al final a la punta de la montaña rusa, ves toda la ciudad, decís, ¡guau!, qué increíble, y ¡pum!, arranco otra vez. Y te vas a jugar la Euroleague, y te vas a jugar lo otro, y de vuelta lo mismo, de vuelta. Esa montaña rusa fue un poco también la manera con la que yo lo tomé, me envía a mirar para atrás, no quería frenar, no quería tomarme un descanso, quería que continuara. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Bueno, va a llegar un momento en el cual se acaba, y me voy a tener que bajar, y qué sé yo. Me temblarán un poco las piernas, como le pasa a todo el mundo cuando se baja a la montaña rusa. Después nos reiremos, contaremos cómo fue, miraremos la foto, que es un poco el balance del que te estoy hablando, un poco para jugar con esta analogía que empezamos. Yo siempre fui, planeé las cosas, hice lo que pensaba, y nunca me importó, ni lo que dijeran los demás, ni lo que los demás piensen que yo tenía que hacer, o, por ejemplo, ahora al final de mi carrera, muchísima gente, a lo largo de todos estos años, incluso gente cercana a mí, quería cosas para mí que yo no quería. Me acuerdo cuando me cortaron de Brooklyn, la gente me llamaba y me decía, bueno, estoy cruzando los dedos para que firmes en algún equipo, y yo no quería, de hecho, tuve tres o cuatro equipos que me llamaron para jugar los playoffs ese año, y yo los rechacé, porque ya está, había decidido de que no quería jugar más en la NBA, de que no me sentía cómodo con el nivel que yo tenía comparado con el nivel que tenía en la NBA, y no lo quería hacer, y había tomado esa decisión. Y la gente, gente cercana, incluso gente muy, muy cercana, que me decía, bueno, yo le digo, no, pero no quiero jugar más. Bueno, bueno, y después me escribían de vuelta ahí, salió algo, le digo, te acabo de contestar hace tres días de que no voy a jugar en ningún lugar, no, bueno, bueno, no. Ellos querían otra cosa para mí, que no era lo que yo quería, y en algún momento alguna persona me dijo, no, vos te tenés que retirar en Río porque es el broche de oro tu carrera, y yo no, bueno, de hecho, me lo han dicho en Beijing, que era, te tenés que ir a la selección porque este es el broche final y no sé qué, no sé cuánto, y a mí nunca me interesó tener un cierre, un broche de oro, nunca me interesó tener un final cinematográfico, eso para mí no tiene valor, y fíjate, por ejemplo, si yo hubiera pensado de esa manera y me hubiera retirado en, digamos, en Beijing, pasaron un montón de cosas, un millón de cosas, tuve cientos de oportunidades para darle un final cinematográfico, la última fue en China, no me mueve eso, y hay cosas que sí me mueven, hay cosas que son, digamos, comunes que sí me mueven y voy por eso, voy por lo que yo pienso que es lo que tengo que hacer y lo hago, y cuando hago lo que yo, lo que yo creo que está bien, estoy tranquilo y no tengo problema con eso, y eso me pone contento, cuando termine voy a estar contento, por eso yo viví mi carrera a mi manera, la hice como yo quería, la hice como pensé yo que era mejor, y eso me pone muy feliz, me deja tranquilo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!